Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a la licitación pública local ADQ-LPL-C209-2020 correspondiente a la adquisición de pinturas para el tráfico para el balizamiento de las calles de la cabecera municipal y sus delegaciones de Tepatica. Buenas tardes y bienvenidos. Muy bien, invitamos lectura de los asistentes. Ciudadano Norvaldecano Norco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado en Contralidad Pública, Arsenia Carranza de Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez. Presente. Y como área requerente, licenciado Alejandro Solano. Presente. Presente. Comentarles, tuvimos tres proveedores que van a participar en la propuesta que se registraron en tiempo informa, que viene siendo CEMES, con su representante José Álvaro Orozco Torres, y de pinturas COMES con el representante Manuel Ignacio Campos, y de pinturas COILE con su representante René, Cosi y León. Sí, señor. Perfecto. Son los que se presentan. Y vamos a estar repasándolos conforme se registran. Empezamos con CEMES, José, nos daría sus documentos. Bueno, comentarles, estos tres proveedores son que activaron también lo que viene siendo la muestra de pintura y entregaron al área requerente lo que viene siendo la ficha técnica de la pintura que colocaron. Bueno, para que estén enterados. Y la documentación que está presentando son los sobres, tanto de propuesta técnica como económica, con el oficio pegado de participación, la carta 1, que es la carta de aceptación de bases, la carta 2, la carta para participar en el acto y presentación de propuestas. Vamos a iniciar, vamos a abrir el sobre de la propuesta técnica. ¿Me faltaría más tijeras, por favor? Ah, gracias. 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 Vamos a ir a la propuesta económica. la propuesta económica es de un millón cincuenta y dos mil ochocientos pesos viene tanto en letra como en cantidad un millón cincuenta y dos mil ochocientos pesos que son. ¿Trá certificado de calidad? ¿Trá otras cuestiones de qué? Gracias. 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 Viene siendo anexo 1, propuesta técnica, carta 4, carta compromiso de entrega, carta 5, carta compromiso de prestigio, carta 6, carta de garantía de productos y servicios ofertados, anexo número 2, que es el de la junta aclaratoria, anexo número 3, carta de proposiciones, anexo 4, que es carta de acreditación, anexo 5, declaración integrada de una constitución de proveedores, y anexo 6, la ficha donde se hace la propuesta económica. Vamos abriendo el sobre. Gracias. 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 ¿Estás como persona moral? Persona física. Física. No trae vaca de hacienda ni telephicera. Está listado en ayuntamiento todo mi proveedor, con todos mis requisitos jurídicos. Perfecto, entonces pasamos a lo que viene siendo la propuesta técnica Trae más la ficha técnica y la propuesta económica La propuesta económica es de 1.552.660 pesos Viene nada más en número y no viene en letra 1.552.660 Cerrado O sea, cuando viene letra es lo que va a dedo de la letra Muy bien, son los documentos que presentan Perfecto, muy bien No, Daria no Ah, falta que me ha quedado Le está tocado, ¿verdad? Alguien distinto a... Gracias Muchas gracias Nos damos unos 10 minutos mientras elaboramos la acta ¿Y esto lo pasamos? Claro que sí Se va a dar lectura a la apertura de propuesta de la Administración Pública Local ADQ-LPL-009-2020 Correspondiente a la Afición de Pintura de Tráfico para el Balizamiento de Calles de la Cabecera Municipal y sus delegaciones Siendo las 11 horas con 10 minutos del día 10 de marzo del 2020 En la sala de justas de la Dirección de Procuraduría de Tepatlán de Morelos, Jalisco Ubicada en la Avenida Matamoros, número 814, local 7 Colones Centro de Tepatlán de Morelos, Jalisco Y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales En la que Naciones y Concontratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios Así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Viviendas y Contratación de Servicios Para el Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco Dio inicio a la apertura de propuesta de la Administración Pública Local ADQ-LPL-009-2020 Correspondiente a la Afición de Pintura de Tráfico para Balizamiento de las Calles de la Cabecera Municipal y sus delegaciones Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Decisiones La ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, Presidente del Comité de Decisiones El ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatlán de Tepatlán El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, Presidente del Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco La licenciada en Contralidad Pública, Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control El ciudadano Fernando Placén Señiga, Director de Provedoría Municipal Así como los invitados, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, Jefe de Egresos Y el licenciado Alejandro Solano Rosas, Comisario de la Policía Vial como área requiriente Asimismo, estando presentes los licitantes, José Álvaro Orozco Torres, representando a la empresa CEMEX S.A.D.C.B. El ciudadano Manuel Ignacio Carlos González, representando Legal de Pinturas Cómez Y René Bernardo Cosi León, representando a la empresa Pinturas Coile La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Decisiones de la Región Normal El Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Placén Señiga Para la apertura de propuestas de los licitantes, siendo las siguientes La empresa CEMEX S.A.D.C.B. La propuesta económica fue de 1.035.170.08 pesos La empresa Pinturas Cómez, con su representante Manuel Ignacio Campos Hizo la propuesta de 1.052.800 pesos La empresa de Coile, con su representante René Bernardo Cosi León Hizo la propuesta económica de 1.552.660 pesos Aprobado por los presentes Se concluye con la presente Junta de Apertura de Propuestas Siendo las 11.38 minutos del día 10 de marzo de 2020 Cumpliendo con el articulado en la calendarización de la habitación ADQ-LPN-009-2020 Informándole a todos los presentes Que el fallo se realizará el próximo martes 10 de marzo De la presente anualidad ¿Es el 17 de marzo? No, es el 17 17 de marzo De la presente anualidad en punto de las 16 horas En la sala de Junta Subicana Avenida Matamoros Número 814 local 7 colonas 100 Y estará publicado en la página www.tepaticlan.gov.mx Diagonal Probedrías Diagonal Incitaciones En la empresa Coile Resaltó la cantidad en número Y no en letra Hay que apuntarlo Para señalarlo ahí Y omitió la cantidad en letra Bueno, ahí hicieron las correcciones Del día Del día Que se va a dar el salario Que es el día 17 de marzo Y se hizo la corrección De la propuesta de Coile Que viene siendo Que se presenta la propuesta en número Omitiendo la presentarla en letra Nada más que al detalle Fueron las correcciones que se hicieron Muy bien Esperan que se parta aquí Gracias 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 ¡Gracias! 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 Sí, perfecto. Acá vamos a ver la propuesta. ¿Nos acompañas Manuel? ¿Nos acompañas Manuel? ¡Gracias! ¿Nos acompañas Manuel? 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 Sí. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Si gustan ahorita pasan con Marí y les entrego una copia del acta. Perfecto. Y el paño el siguiente martes.